Entonces él me dijo, ¿por qué no haces un mate cocido bien caliente y le das a los chicos? ¿Los chicos que eran del lugar? Los chicos eran de ahí del lugar, la mayoría gente cartonera. Entonces no alcanzó a terminar a decir lo que él me estaba diciendo, que yo ya estaba con mi olla en el juego. Y así fue el primer día que empecé a cocinar, fue inmediatamente. Y no necesitaba uno llamarlo a los chicos ni a nadie, porque los chicos vivían en mi casa, porque yo soy mamá de 10 hijos. Así que yo tenía que tener a los chicos, venían a jugar con mis hijos y todo eso. O sea, vos tenías 10 más 15 que alimentabas, eran 25 al principio. Sí, sí. ¿Y cómo fue creciendo? Y fue creciendo, bueno, nosotros lo hemos hecho crecer, porque durante un año hemos trabajado, mi esposo ha sido el trabajo más grande que tuvo, que todos los días de 4 a 8 de la mañana trabajaba él en carro cirugiando. Y todo lo que él juntaba en la calle vendía, y ya cuando venía, venía comprando las cosas para cocinar. Y así hicimos. Con el dinero que recolectaba de los cartones. De los cartones, del metal, de las botellas, del fierro, de todo lo que él vendía y juntaba en la calle, con eso ya compraba los alimentos para el almuerzo. ¿Y qué fue internamente lo que les hizo a los dos tomar la aposta de ayudar? Yo creo que una fue la necesidad propia y aparte de ver que nosotros era como que teníamos mucho más coraje que tal vez que los otros papás que no se decidían, vio, y no estaba tampoco en la cabeza de ellos como para ayudar al otro poniendo un comedor, ¿no? Cuando yo dije, vamos a poner un comedor, le había dicho a Sarita y a Petrona, un comedor. Y bueno, era como que tampoco ellas estaban preparadas, ¿no? Yo le digo, vamos a poner un comedor. Porque además hay que trabajar de lunes a lunes, ¿no? Hay que trabajar, no tenés descanso, no tenés vacaciones, no tenés... Por más que vos estés mal, tenés que estar bien, porque la gente viene mal de la casa, viene con muchos problemas, chicos con violencia familiar, con mujeres golpeadas muchísimas veces, y vos tenés que estar dispuesta a ayudar a esas personas. ¿Nunca tuviste miedo? No, jamás. Nunca tuve miedo. Nunca tuve miedo y agradezco a Dios. La gente de la Villa me respeta muchísimo. Aparte no solamente les damos de comer, sino les damos atención médica. Tenemos un centro de salud que lo hicimos nosotros, con donación de la gente. Formamos pediatría, clínica médica, gineco, una farmacia comunitaria. Hoy hay psicólogas que vienen, todos voluntarios, hay dermatólogas, todos esos doctores, esos profesionales, van gratuitos a ofrecer su tiempo. ¿En qué año empezaste? En el año 96, el 7 de octubre del año 96. ¿Y siempre fue todo para arriba o tuviste trabas? Sí, uno siempre tiene trabas, siempre es como que las cosas no son fáciles, en ningún momento ha sido fáciles, pero sí había un momento que a nosotros la gente nos ayudó mucho. Cuando yo había salido Mujer del Año, bueno, una mujer de la Villa, que nunca había sucedido, ¿no? Siempre eran gente de alta sociedad que eran elegidas Mujer del Año, ¿no? En ese momento golpeó mucho porque yo, de venir de una persona así como nosotros, transformarse en Mujer del Año, eso nos ayudó mucho nosotros. Sí nos ayudó porque pudimos hacer un montón de cosas. Nosotros teníamos un jardincito que era muy pequeñito, que se cuidaba solamente la gente que iba a cartonear, ¿no? Cuidábamos 10 chicos, 12, ¿no? Y de repente transformar en un jardín grande de 6 meses a 4 años y ahora, a partir del año pasado, tenemos de un año a 5 años, así que hacíamos preescolar también. Y bueno, hicimos un montón de cosas, una biblioteca, armamos un centro de computación, panadería. El pan nosotros lo fabricamos para el consumo de la gente que viene a buscar el desayuno. Pues se brinda desayuno, almuerzo y cena a 1.500 personas todos los días. ¿Y bolsa de trabajo hay? No. ¿Todavía no? No, no. No hay, pero la gente llama y me pide personas para trabajar y yo los mando. Claro. Sí, sí, siempre me pido. Sería bueno eso también, ¿no? Ese sería lo más importante, ¿no? Porque yo siempre digo que uno siempre tiene sueños y el sueño mío es que no existan los comedores, ¿no es cierto? Porque la gente tiene que tener trabajo digno para que puedan mantenerse. Porque no es que nosotros tengamos que mantenerlo o que tengan que venir a comer lo que yo le doy. Yo creo que el trabajo digno para toda la gente es muy importante. Y que puedan capacitarse a través de alguna herramienta para después poder salir a trabajar. Claro. Nosotros estamos construyendo un centro de capacitación para hacer carpintería, herrería, todo eso. Y eso es a través de dinero que nos han donado una empresa. Y bueno, y eso estamos construyendo ahora y ya estamos casi en las finalizaciones. Y bueno, pues nos quedamos. Gracias por ver el video.